Más información www.mesmerism.info y 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 No, pues para allá vamos Ve Aquí estamos Iguana, el 17 de los monos Ahí se previo el paso Si Allá sale Iguana, vía la vi Ahí viene el tren hacia tu lado El oso hormiguero, pero no lo veo O sea, el oso hormiguero Ahí está, ve Y muere Ah, sabe Esos dos No, uno solo Si No, sí Si No, una de las que me lleven ¿Puedes poner energía? Pues sí. Ahí abajo de eso. ¿Adónde? Espérate. ¿Ya viste la tierra blanca? Sí. ¿Cómo que va a atacar, se ve? Mira, también aquel, ve. Mira cómo se pone, el otro no está dentro de la montaña, entonces no se llevan, por eso lo tienen preparado, y así se pondrán cuando van a atacar la mano. Ya no tocó. Está bien gordo, es. ¿Dónde está la multa? Sí. 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 Si no muergan esas palinas ¿Cómo no? Si esta es un pedazo Se moja, mira Si tienen electricidad, no Si, oí, ahí está Este es un pedazo Este es un pedazo Estos son humanos Estos son Si son llenos Si son llenos Como que le doli a los pedazos detrás Como el duque Y se ríen bien feo Así son ellos Yo creo que son Estresan Si Hola Estas son dos Si Es más que todo en el agua Todavía El Salvador se murió por una maizana Así es Pero yo veo que quizás hay una Ah ¿Y ahí qué hay? Nada Como que es una vaca o algo así Si Si veo que hay mucho Desperdicio No, es un pedazo Ah Ah, si ya lo vi Dos o no? Jajaja Ah, pues quizás los han dividido Son crías quizás Pero estos son más grandes que aquellos Jajaja Todo eso que flota es el poppy de ellos De acuerdo Si Como ellos se hacen ahí Es el perón que dice ¿Dónde comeran? ¿Allá? ¿Aquí allá es? Sí Son más pescadiales Sí Sí Como que es cuando uno se mete al agua y eso lo flota así nada más Sí Se fue Yo me asoño No salió al despedido Ajá ¡Urr! No salió al despedido Allá están los nidos, ve Sí Esos son los pollitos que le hacen así Sí Allá arriba están Imaginate ya a las 3 y media esto Eso está cerrado a desierto En solución oculta a las 7 grados ¿Para allá es la salida, no? Sí, allá entramos creo yo ¿Para dónde te decís salida? Salida un kilómetro prácticamente Sí No, no te decís salida No te decís salida Pero no te decís salida No te decís salida Ajá Ahí andan las cositas que hay Sí Las cositas que hay es como caballo Creo que en ese tipo de cuchita Quizás Sí ¿Vamos? El cocodrilo americano Está bien gordito Está bien o rojo ya Dos tortugas están caminando Dos tortugas vienen adelante Tres tortugas Cinco tortugas Seis 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 tortugas y hay baños antes de irnos pero así herve, pensé que era así como ya sabes tiene que quedar el sol natural como si se calientan con el sol uy mira, allá está la anaconda amarilla ahí está ahí está la currera la currera se oye la zumbadora en El Salvador quizás esa es la que buscamos uuuh, huela es inmenso si está tomando algo ya está dormido ¿qué está haciendo? que va a escapar quizás no se sentirán presos bien que sí con que se sentía uno preso en Santa Leticia no te dejaron subir no te dejaron subir no te dejaron subir es suficiente cuando fuimos al botánico Sevilla gente si o no te dejaron ir no te dejaron ir no te dejaron ir a la luz no te dejaron ir no te dejaron ir no te dejaron ir no te dejaron ir ¡Gracias! Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿No quieren escuchar la bulla de la gente del tren amarillo? ¡Uh! Sean todos bienvenidos a nuestro Parque Zoológico Nacional. Somos una institución científica, educativa y recreativa. Esperamos a que disfruten de su estabilidad con nosotros. Las reglas principales de nuestro parque son no tirar basura, no pueden dar de comer a los animales, tampoco pueden pararse y saltar los pies del tren durante todo el recorrido. Está totalmente prohibido. Nuestro parque fue construido, diseñado por los arquitectos dominicanos Manuel Valverde Podestad y Eugenio Pérez Montano. Fue inaugurado el 5 de julio del año 1975. Nuestro parque cuenta con especies como Eritrea, Eusótica y Návila. En Italia por la cual vamos pasando de extremo a extremo se denomina bosque húmedo debido a sus bajas temperaturas y hay que probarles en franzas como farmaguano, acacia, maramara, lenguelata, arroacacia americanos, entre otros. Sostéñense que vamos a doblar. A la izquierda, de verde y amarillo, unos más de nuestros baños al servicio de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Comenzando con nuestra primera exhibición, los Puelan del Cabo, Antílope. Se alimentan de pastos y de forrajes. Tienen una papada, lo cual les ayuda a disipar el calor. Se caracterizan por sus cuernos, siendo los del macho los más fuertes y robutos. El más grande de la manada se llama Puchulo. Díganles adiós a Puchulo. Continuamos con las aves corredoras no voladores. Iniciando con los elúes. Es la segunda aves en tamaño después del avestruz. Se alimentan de frutos secos, semillas e inventebrados. Alcanzan una velocidad de 45 kilómetros por hora. Son procedentes de Australia. Aquí delante, esta aves de plumaje negro, es el casuario o casual de casco. También procedente de Australia. Se alimentan de pequeños vertebrados e inventebrados. Alcanzan una velocidad de 50 kilómetros por hora. Al fondo del reviero montañoso, los muplones, mejor conocidos como carmelo salvaje o borregos y marrón. Aquí delante, es delante de nuestros avestruces. Las tiros de aquí en otra parte. En su dominato podrán observar lo mejor. Los avestruces se alimentan de frutos secos, semillas, pequeños vertebrados e inventebrados. Ahora nos volvamos al área de los camellos bromedarios. Los camellos bromedarios son procedentes de Arabia. que pueden tomar 135 litros de agua en apenas 20 minutos. Nilgai o Vaca Azul. Son procedentes de la India. Alcanzan una velocidad de 100 kilómetros por hora. Son los únicos que simulan medias y zapatos. Se alimentan de patos, corrajes y alimentos. A la derecha. Bisontes americanos. De nombre científico, bisontisón. Son parientes de la vaca. Muran su pelaje constantemente debido a nuestro clima tropical. Pueden vivir de 20 a 25 años bajo el cuidado humano. Tienen un periodo de gestación de 9 meses. Y pueden llegar a tener una cría por parte. Con la orina y rozgando la corteza de algunos árboles. Este blanco que ven ahí es hembra y se llama alba. Díganle ese adiós alba. Adiós alba. Del mismo lado, leones africanos. Se alimentan hasta de 35 libras de carnes interdiarias. Y complementan su alimentación con carnes blancas. El de la melena es el macho. Un dato curioso es que la hembra es la guetaza. Y el macho cuida de los cachorros. Continuamos del mismo lado. Hiena trallada. La hiena en la pared. La hiena son precedentes de África. Actualmente en nuestro parque tenemos tres hienas. Pero solamente por el momento tenemos una en exhibición. Se alimentan hasta de 20 libras de carne, interdiarias, minerales, frutas y vegetales. Así que anoten la dieta por si les interesa. Pueden vivir en manada hasta de 30 individuos. Y son guiados por las hembras. Así que mujeres al poder. Es una ave de caloña. Otra pareja de este lado de Hipocótamos. Se llaman Eduardo y Francis. Del lado opuesto, una pareja de monos araña. Tres adentro del sur de México. Que alimentan de frutas y de vegetales. ¡Suscríbete al canal!